Justo tengo en mis manos el segundo informe de Laura Fernández, presidenta de Puerto Morelos, quien rindió su segundo informe. La verdad que en un ambiente bastante cálido, justo la sociedad civil de Puerto Morelos, empresarios, miembros de la política del estado de Quintana Roo, se dieron cita para escuchar y poner atención a este segundo informe de actividades de Laura Fernández Piña. Te agradezco, presidenta, la invitación. Agradezco a Julio César Silva, director de comunicación de Puerto Morelos, el que nos hayan permitido poder estar ahí y ser testigos justo de la cantidad de obras que se han hecho en estos dos años. Poco tiempo, sin embargo, la verdad es que la voluntad política es una de las características de este gobierno, de esta administración que encabeza Laura Fernández Piña. Me quedo con la parte del discurso donde habla de que justo le preguntaba entre la gente cómo le decían a Puerto Morelos antes, cómo se le conocía, ¿no? Se le decía a Puerto Morelos. Y la verdad es que me quedo con esa parte del discurso de Laura Fernández Piña donde dice, hoy Puerto Morelos, gracias a esta infraestructura también de promoción que se ha realizado, pues está más vivo que nunca. La verdad que sí, una infraestructura que garantiza a los inversionistas que vienen de cualquier parte del mundo a apostar a este destino vacacional y que la verdad, hay que decirlo, es una de las mejores versiones para el estado de Quintana Roo para poder pensar en invertir y, por supuesto, atendiendo a todos y a cada uno de los habitantes que muchos de ellos son ya reconocidos por participar en diferentes actividades deportivas que ayer estaban también presentes escuchando atentos el informe de Laura Fernández Piña. Gente también que, bueno, están haciendo actividades interesantes, todos portomorelenses y que la verdad se convierten en un orgullo para Quintana Roo. Agradecerte nuevamente, Presidenta Laura Fernández Piña, que nos hayas invitado a esta celebración. Digo celebración porque la verdad, con esta reelección que ahora se viene, son tres años más en los que tendrá la oportunidad Laura Fernández de mostrar mucha más voluntad política para los próximos proyectos que se vienen que tiene que ver mucho con la infraestructura, tiene que ver mucho con darle este aire de buena sensación para Puerto Muelo. Así que felicidades a nuestros amigos de Puerto Muelos, un gran saludo y gracias nuevamente por la invitación y por permitirnos ser testigos de este informe, segundo informe de Laura Fernández Piña. Y bueno...